Oye, mis amigos, tengo la puerta de Room to Go. Ustedes saben cuánto dinero hay hoy. ¡Hay 800 dólares! ¡800 billetes! Y tengo en la parte posterior la puerta de Room to Go. Tengo a Elvin por ahí. Elvin, buenas noches. Buenas noches. Elvin, ¿de qué pueblo nos visita, mi amigo? Sabana Seca, Tua Baja. Sabana Seca, Tua Baja. Mire, Elvin, yo tengo 20 llaves. Yo quiero que ustedes en su casa jueguen con nosotros. Hay 800 dólares hoy. Don Elvin, de la 1 a la 20, ¿qué llave abre la puerta de Room to Go? La 13. Adelante, Elvin. Vamos arriba. Vamos arriba, la 13. Vamos a ver. La 13, el confeti está listo. Vamos a ver. El confeti está listo, la 13, dice mi amigo Elvin. ¿Entró? ¡No! Gracias, Elvin. Óyeme, aprovecha los últimos días de las mensualidades más bajas del mercado. Room to Go te ofrece opciones de financiamiento con pagos mensuales sin intereses desde 12 dólares y con compras mínimas desde 599 pesitos. Visita nuestra tienda o accede a roomtogow.pr y empieza el año nuevo con todo lo que necesitas para mueblar tu casa. Ahora es el momento de comprar muebles ahorrando en Room to Go. Bueno, próximo participante. Tengo por ahí a Lourdes. Lourdes, buenas noches, bienvenida. ¿Cómo está usted? Buenas noches. ¿De qué pueblo viene Lourdes? De Barceloneta. Lourdes, me encanta su trenza tan nítida. Gracias, gracias. Ahí está. Oye, Lourdes, dímelo. Ale, que le mande un saludo a mi nieta, a Surieli. ¿Surieli se llama? Surieli, que te está viendo. Surieli. Un besote, mi amor. Surieli, Dios te bendiga, bebé. Mira, ¿cuántas horas uno está para hacerse así las trenzas, Lourdes? De las 10 hasta las 6 de la tarde. Desde las 10 de la mañana hasta las 6. Pero, ¿te la hace alguien? ¿Tú misma te la hace? ¿Cómo es? No, me la hizo una prima. Ah, muy bien, muy bien, teantre. Esa prima te quiere mucho. Ok, Lourdes, de la 1 a la 20. La 15. La 15. Lourdes, vamos al mambo bien, 800 dólares. Coge la 15 y abre la puerta de Room to Go. Ay, Lourdes. Ay, ay, ay. Vamos a ver. Para Barceloneta. ¿Entra o no entra? No, gracias, Lourdes, por haber participado. Me dice que viene por ahí Saudi. Vamos a ver, Saudi, viene por ahí Saudi. Buenas noches. Viene Saudi. Buenas noches. Saudi. Saudi, bienvenida. ¿De qué por no nos visitas? Vaya, amor. Saudi, ¿qué llave abre la puerta por 800 dólares, mi amor? La 10. La 10. Agarre la 10, Saudi, agarre la 10. Vamos arriba. Dale, Saudi, agarre la 10. Vamos, Saudi. Abra la puerta, Saudi. Llévese esos 800 dólares. Confetti, listo. Entra. Saudi, déjame ver la puerta ahí. Vamos a ver. Ahí. Ahí. Y. Y. No. No pudo ser. Próximo participante, un caballero, Edwin. Edwin, al micrófono, por favor. Edwin. Edwin, ¿de qué por no nos visitas hoy? Vengo de Bayamón, pero naturalmente soy del Pueblo de los Temblores, de Guánica. De Guánica. Muy bien. Edwin. ¿Qué llave es la que abre la puerta de Runzo Go Boy, mi amigo? Bueno, dale. Me voy con la número 5. 5. Adelante, mi amigo, Edwin. Tiene voz del ocultor, mi panita, Edwin. Muy bien. Dale, Edwin. Será. Confetti, listo. No pudo ser. Gracias, Edwin. Me queda Jesús por ahí. Y Valeria. Jesús. Al micrófono, Jesús. Jesús, ¿de qué pueblo eres? De Arecibo. Jesús, ¿qué número abre? ¿Qué número abre? ¿Qué número es? La 18. La 18. Adelante, Jesús. Vamos arriba. Vamos, Chum. Entra o no entra. Entra o no entra. Ay, ay, ay. Entró. Y, y. No, no pudo ser. Gracias, Jesús. Me queda Valeria. Valeria. Oye, productor, ¿qué pasó, productor? Tengo un saludito. Un saludito, ¿para quién? Sí, para mi suegra. Para tu suegra. Y si no saludo, no entro a casa. En Lares. Bueno, en Lares, pero ahora vive en Carolina del Norte. Y me viene saludos ahí. Adelante. Muy feliz cumpleaños. Abunda, abunda. Bueno, espero que la estén pasando lindo allá, todos en familia. Abunda, abunda. Ponle el micrófono ahí a Tamara, tú sabes. Tamara, dale. Pero feliz cumpleaños, yo lo dije. Lo dije primero. Sí, él está acumulando puntos. Muy bien. Ahí está, muy bien, eso es. Bueno, ahora me queda Valeria. Valeria, póngame ahí a Valeria. Valeria, última participante, mi amor, ¿de qué pueblo eres? De Calle. Valeria, llévate los 800 dólares de Room to Go. ¿Cuál es el número que abre la puerta, mi amor? La 1. La 1, adelante con la 1. Vamos arriba. Valeria. ¿Será? Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ahí va, Valeria. ¿Entró o no entró? ¿Entró? ¡Y, y, y! ¡No! No pudo ser qué número era, Stephanie. Era la 17, Betty. 16. Abre con la 16. Mira la 16, ábrelo, Betty, ahí. Significa que el miércoles hay 1,000 dólares. Y sigue subiendo la puerta. Óyeme. En breve anunciamos los duetos. En breve anunciamos quiénes van a estar con nosotros en el talent show con los duos. Oye, Adolfo, quiero decir un dueto. ¿Puedo decir no? No, porque como no saben, queremos verle las caras cuando digamos. Ok, perfecto. Pero ahora yo estoy listo para que se lleven el carrito de compra selecto, JD. Los supermercados número uno de Puerto Rico, selectos. Oye, comienza la semana con tu nevera bien preparada. Para esto, selectos te trae los mejores especiales. Mira lo que tenemos en Shopper de esta semana. Fresas en base de una libra, dos por cinco. Así que pasa por selectos u ordene por Easy Shop, como sea más conveniente para usted. Selectos, más artículos al mejor precio. Dolores, buenas noches. Qué bueno que está con nosotros aquí presencial. Dolores, ¿de qué pueblo nos visita? Soy doradeña, pero estoy residiendo en Caguas. Muy bien. Quiero enviar un mensajito a las administradoras del condominio donde yo vivo. Claro. Cuando yo me estaba montando en el carro, me dijeron, ¿dónde vas tan elegante? Y yo le digo, ¿va a Puerto Rico, gana? Uepa, ¿cómo se llama el condominio, Dolores? Condominio Caguas Coyarn. Ah, muy bien. Allá están tranquilitos, la pasan bien, los vecinos buenos y la vecina. Muy bueno. Todo el mundo encerradito en su apartamento. Y nadie se pierde, Puerto Rico gana. Nadie se lo pierde. Así es. Ni mi nieta, que tiene siete años. Exacto. Mira, Dolores, que envío un saludo ahí a todas las vecinas, a los vecinos ahí, para que mañana te lleven allá a un almuercito, Dolores. Ahí está. Dolores, pues llévate esa compra. No me llamen Dolores, llámame Lola. ¡Lola! No me llamen Dolores, llámame Lola. Oye, Lola. Y para saber, ¿usted es soltera, casada? Solterísima. ¡Yeah! ¡Sí, ay, ay! ¡Qué me gusta el baile! ¡Ay, Lola! ¡Porque baila sola! ¡Qué me gusta el baile! ¡Arriba! ¡Loco! Ay, Lola, si me bailas sola, a ti te dicen abusadora Ay, Lola, si me bailas sola, a ti te dicen abusadora Qué abusadora te pone mi Lola, pero yo no entiendo Porque bailas sola, a ti te dicen abusadora Album Bellini Ay, Lola, si me bailas sola, a ti te dicen abusadora Ay, Lola, si me bailas sola, a ti te dicen abusadora Tienes tu palo Dolores, vea el micrófono que te voy a hacer una pregunta, Dolores Si usted ve a Raimundi, allá en Orocovia, allá arriba, y usted lo ve en el Bumbi Jeep Y se baja a ese caballero, de 1 al 10, ¿cuánto usted le da a Raimundi? Él se escondió para bailar conmigo, le doy un 2 ¿Un 2? ¡Ah! Porque se puso difícil, ¿eh? Se puso difícil Pero si no se pone difícil, ¿cuánto usted le da? Vamos a darle un 9 ¡Un 9, un 9! ¡Muy bien! Dale, Dolores, vámona conmigo ¿Qué pasó? Puedo pedirle a... A Finito que me lo tire Claro, seguro, dale, Dolores Finito, dale, viene, vamos arriba Gracias, gracias ¡Vamos, Finito! Vamos, Finito Ahí está Finito Ayuda, Dolores, ahí, a la 1 A la 1 A la 2 Y a la 3 ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Está adentro completo! ¡Venales, DJ! Ay, Lola, que baila sola Muchacha te dice Abusadora Ay, Lola, que baila sola A ti te dice Abusadora ¡Vamos, arriba!